En este momento ubicado desde el escalafón, vea usted cómo amanece en este momento repleto de docentes que anhelan concursar en el concurso, valga la repetición de palabras, docente 2022. Aquí está, mire, lo que usted debe de traer para poder inscribirse, y es que están inscritos, pues es uno de los requisitos esenciales para poder concursar. Llenar el formulario, título original o copia, la partida de nacimiento, la copia del DNI y la copia del carnet del colegio magisterial. Recuerde que también tiene que afiliarse según también parte de los requisitos. Vea usted, el primero que se encuentra aquí en la fila, ¿desde qué hora se encuentra? Buenos días, maestro. Buenos días, bueno, nosotros vinimos desde el día de ayer, estuvimos aquí desde muy tempranas horas, desde las 7 de la mañana, pero hasta el día de ayer no se alcanzó a atender toda la población que estaba viniendo por lo que es lo del carnet, entonces nos remitieron que volviéramos el día de hoy, y estamos hoy también desde las 5 de la mañana para poder entrar. Estamos esperando hasta las 8, que inicie el proceso, para poder continuar con el proceso, aunque hay otras personas también que vinieron de diferentes lugares también. ¿Ustedes de dónde vienen, maestro? Yo soy de aquí, de Tegucigalpa. Ustedes de aquí, de Tegucigalpa. Lo que nos está usted relatando es que hay al menos un día de retraso, o sea que si usted viene hoy, va a venir, pero suena a notarse porque va a ser atendido hasta mañana. Sí, según la información que nos brindaron el día de ayer, se atienden alrededor de 200 personas por día. El día de ayer, cuando nos marchamos, había una lista de espera de 158 personas. Usualmente, según veíamos al principio, hay muchas más personas que vinieron el día de hoy, entonces es probable que se prolongue aún más el tiempo. ¿Y los que atendieron ayer era porque habían quedado pendientes del viernes? Estaban pendientes del día viernes también, así es. Entonces, por eso demoró un poco más el proceso. Muchas gracias. Vean aquí, miren todos los docentes. Hay otros que vienen desde la zona sur. Me dijo usted que venía, ¿verdad, profesor? Sí, mi hermana, muchísimas gracias por la entrevista. Nosotros somos del municipio del Triunfo, departamento de Choloteca, zona fronteriza con la República de Nicaragua. Pues, mi persona está desde el día viernes aquí. Vine a las 9 de la mañana. No alcancé cupo porque estaban dando ticket. Entonces, vine ayer a las 5 de la mañana. La fila estaba larga. Soy el número 175. Entonces, los de ayer los dejaron para el día de hoy. ¿Por qué? Porque lleva un día retrasado. ¿Qué le piden ustedes entonces a las autoridades de educación también para que pueda aperturar algunas sucursales de escalafón por departamento? Al menos una es la que requieren para evitar que todos, cada vez que haya que hacer un trámite en escalafón, tengan que vender a la capital. Lo más conveniente y lo que le pedimos a nuestras autoridades es que en cada departamento debería de existir un escalafón para que los docentes de cada distrito deban acudir a ese centro de escalafón para no tener un largo viaje en nuestro camino. Y venir hasta aquí porque se nos dificulta, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Su nombre y apellido, profesor? Guillermo Aguilera. Muchas gracias, Guillermo Aguilera. Compañeros, simplemente vamos a concluir aquí el contacto mostrándoles la tremenda fila, mire, de maestros que hay a esta hora de la mañana. Maestros que están queriendo optar a una plaza en el Magisterio Nacional con malas condiciones porque, vea usted, un día de retraso es lo que tienen justamente según lo que los mismos nos relatan en las atenciones en el escalafón, ya que no se dan abasto con los insumos que tienen en el interior ni tampoco el personal, por eso piden que sean aperturadas nuevas sucursales a nivel nacional para evitar tener la pena que venir hasta acá y sufrir lo que ellos han sufrido porque se han quedado durmiendo aquí prácticamente en plena calle. Compañeros, con las imágenes de Alan Godoy, retornamos a estudios principales, les informo Nirvana Velásquez.